Johanna Sanz decidió detener el trámite de su divorcio con Dani Alves para poder apoyarlo a que consiga su libertad. Recientemente la modelo española publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que ella misma escribió y donde expresó sus sentimientos y emociones que tienen este doloroso proceso de su vida. Soy humana, tan humana, que a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado, sigo y seguiré estando, pero de otra forma, lo amo y lo amaré por siempre. Johanna dejó en claro que no va a abandonar a Dani porque él siempre estuvo cuando mal lo necesitaba, lo apoyó en todo y le impulsó. De acuerdo con información del programa español Y Ahora Son Soles, Sanz visitó a Dani Alves en el centro penitenciario Brianz II. El pasado domingo 26 de marzo ya estableció sus intenciones y condiciones que ella tiene para ponerle fin a su relación, pero no de forma inmediata. Cabe resaltar que fue la primera vez que ambos se vieron cara a cara desde que la española anunció su intención de separarse del brasileño.